¿Cómo ha dicho el partido? La primera parte se decanta con un gol de ellos de penalti, no sé cómo has visto la acción. Bueno, yo creo que hemos generado, hemos tenido ocasiones y es verdad que nos ha faltado esa pizca de acabar que entre en las jugadas y ponernos por delante, pero bueno, hemos tenido también una ocasión con dudoso penalti, a mí personalmente, y luego bueno, una que nos pillan, que el árbitro decide pitar penalti, que para mí no es, pero bueno, el equipo ha sabido reponerse, ha sabido superar a raíz de la expulsión y... Bueno, yo creo que casi un partido para seguir creciendo, para ser el equipo que queremos ser, que poco a poco ya estamos dejando esos retoques de... Pues equipo que va presión tras pérdida, presión arriba y agresivo los 90 minutos. A pesar de la expulsión, el equipo no le ha perdido la cara al partido, de hecho ha tenido las ocasiones más claras, incluso para ver si ha llegado un resultado más rápido. Sí, yo creo que eso es bueno, es positivo, el equipo ha sabido reaccionar después de la expulsión y bueno, tenemos que sacar las cosas positivas, es una cosa que nos va a reforzar, que vamos a crecer por respecto a eso y bueno, yo creo que estamos consiguiendo ser el equipo que queremos llegar a ser. Por último, viendo que para un futbolista que viene de fuera, uno de los motivos que le motiva a venir aquí es ver a la cantidad de gente que ha jugado de cada partido a ver al Jerez, mucho más hoy con más de mil personas en la grada. Sí, yo creo que bueno, personalmente yo ya sabía lo que venía, sabía que venía a un club grande, a un club que tiene mucha masa social y bueno, a mí ver a toda esta gente, ver cómo lo vive, la ilusión que transmite, pues me siento muy afortunado de poder defender esta camiseta y que se sientan reflejados, que lo dejamos todo en el campo y que sacamos los partidos.